Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiuno... Ok, Google, basta. Ok, Google, ¿estás casada? Todavía estoy esperando que aparezca el dispositivo adecuado y me robe el corazón. Alexa, ¿eres soltera? No tengo ningún problema con estar soltera. Además, es bastante difícil encontrar a alguien que sea amable, alegre, con inteligencia artificial y que no le importe viajar por la nube. Ok, Google, cuéntame un chiste. Ahí va. ¿Qué le dice una uva verde a otra morada? Respira. Alexa, cuéntame un chiste. ¿Qué le dice una pantalla a otra? Espero que lleguemos a una buena resolución. Ok, Google. ¿Cómo hacen los perros? ¿Cómo ladran los perros? Así suena un bóxer. Alexa, ¿cómo suena los perros? Así suena un perro. Alexa, ¿cómo estuvo tu día? Estoy feliz. Me alegra saber de ti. Estaba ordenando la biblioteca de mi nube y he encontrado un maravilloso libro de Antonio Machado. Recuerda, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Ok, Google. ¿Cómo estuvo tu día? Muy bien. Gracias. Alexa, di adiós a Ok, Google. Ok, Google. Di adiós a Alexa. Uy, creo que te equivocas. Soy tu asistente de Google. ¿Necesitas que te ayude con algo? Adiós, Ok, Google. Adiós. Hasta luego. Alexa, adiós. 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 Adiós.